La juega ahora la lucha deportiva Canterra intentando otra vez de Ponce buscando filtrar para David Noboa que avanza que suba Metro, el centro, buscando de nuevo la cabeza de Robo y la pelota se va atrás ¡El remate y el gol! ¡Gol! Vamos a ver porque levanta la mano marcando jugada el balón que vuela ya el punto pelante mira, remate y el gol ¡Gol! Toca para José Díaz, José Díaz cambiando a la banda izquierda donde está David Noboa Esa zurdita de ahora David Noboa va a poner el balón a la olla ¡Ojo a Wazi que remate en cabeza! ¡Wazi! ¡Gol! 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 Once años después volvemos a Guad en tercera división y este domingo en Tertomares tenemos la primera de las cuatro finales por la permanencia Nos jugamos más que tres puntos, estamos en un paso de la salvación y hacer que Cartagena siga disfrutando de la tercera división Por ello más que nunca necesitamos que sea nuestro jugador número 12 tu apoyo fundamental para conseguir la victoria ¡Vamos!